¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tu hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de mí? De un tipo como yo, de un loco enamorado que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos que le pide a la vida nada más tu vida que se juega en la suerte y nada más por verte de un tipo como yo amante improvisado que no sabe contar que no tiene un centavo que no puede ofrecerte más que su cariño que no quiere perderte y siempre está contigo Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de mí? De un tipo como yo, de un loco enamorado que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos que le pide a la vida nada más tu vida que se juega en la suerte y nada más por verte de un tipo como yo amante improvisado que no sabe contar que no tiene un centavo que no puede ofrecerte más que su cariño que no quiere perderte y siempre está contigo de un tipo como yo que le pide a la vida y nada más tu vida que se juega en la suerte y nada más por verte de un tipo como yo de un tipo como yo ¡Oh, oh, 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 oh!